¡Hey los 2, soy Rey! Estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal, estamos con Pro Evolution Soccer 2018, estamos en MyClub Este es el primer vídeo comentado, primer gameplay comentado de MyClub, que voy a hacer, es un vídeo que va a estar comentado Mientras juego voy a jugar mi primer partido en divisiones en línea, aquí lo van a ver, partidos restantes 8, puntos actuales 3, puntos necesarios para ascender 3 puntitos Ya jugué en partido para probar un par de cositas, pero, bueno vamos a ver aquí, espacio para objetores adicionales, perfecto Ya jugué, ya lo dije, ya jugué en partido para probar como iba el tema de online cuando aún no había desafíos, jugué en partido Así que nada, primer partido en divisiones en línea, cuando acaba el partido, que seguramente lo dejaré entero todo el partido Porque mucha gente me dice que a veces corto demasiado los partidos o que quieren ver partidos enteros También sé que quieren directos, pero de vez en cuando habrá días que llegue de clase a las 10, 11 de la noche a casa Y lo último que quiero es ponerme a hacer un directo, de vez en cuando también tendré tiempo para hacer un directo a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana Ya saben, mis horarios son muy muy cambiantes, igual hago un directo a las 8 de la tarde, como hago un directo a las 5 de la mañana en horario europeo Ya me entienden, en fin, si no me conocen, mi nombre es Rey, bienvenidos al canal, si eres nuevo, ya sabes, revienta el botón de like Si te gusta el comentario, el gameplay, el vídeo en general, el canal, lo que tú quieras Cuando acabemos el partido abriremos una bolita de las del representante de jugadores españoles Y todo lo que van a ver que tengo por ahí ahorrado, lo voy a guardar para abrirlo en directo En estos vídeos, acostúmbrense en este episodio número 4, si no recuerdo mal Número 4, número 5, no sé por cuál vamos, acostúmbrense a que normalmente al final del partido les abra una bolita Bueno, el equipo rival, bueno, ¿no? ¿Qué me voy a esperar del equipo rival? ¿Qué me voy a esperar del equipo rival? Todos, todos, todos los equipos a los que me enfrento tienen terribles equipazos Griezmann, Cristiano, Benzema, Keita, Pellegrini, Wijnaldum, Jordi Alba, Barzagli, Phil Jones, Valencia y Courtois en el banco Oye, espérate, ¿qué es que después tiene a Verdaddechi, Gaitán, Teodorozic, Kahn, Ali Young, Lindelof y Digne en el banco? No tiene, digamos, en el banquillo como otros equipos que me he encontrado Que tienen de suplente a Messi, a Griezmann, a Neymar y de titulares tienen Ibrahimovic, Lukaku Es que yo no sé, en serio, no quiero ni saber cómo lo hace la gente para conseguir tantos Game Points Si gastan dinero, perfecto, perfecto para Konami, para que gane mucho dinero y mejore el juego en los próximos años, en los próximos meses Pero bueno, ya saben, yo siempre me enfrento a auténticos equipazos Bueno, Pichi, el portugués, está mal, así que para afuera, flechita mala Aquí tengo algunos jugadores que no vieron, tengo algunos jugadores que no vieron en los anteriores directos Entonces, no se alarmen, yo no suelo abrir bolitas cuando no estoy grabando o cuando no estoy en directo Cogí a Piqué en jugadores a préstamo, jugadores cedidos por 10 partidos Pasa lo mismo con Pedrito, lo cogí en jugadores a préstamo por 10 partidos Esto es un pequeño consejo importante también para ustedes Al principio, no tenemos mucha suerte con los ball openings Yo les recomiendo que si en alguna posición, sobre todo en la defensa O le falta un delantero también, si le falta un delantero o un defensa Vayan a los jugadores en cedido y cojan un jugador bueno El otro día estaba Piqué, el otro día también estaba creo que Torres o Griezmann No recuerdo si era en Europa o América, bueno, donde jueguen Vayan a cedidos y contraten a un jugador que les vaya bien con su equipo Antes de ficharlo, le dan R2, R2 varias veces hasta que leen un carterito que pone Afinidad táctica con tu entrenador 1 Esa es la que tienen que tener a más de 90 Para que cuando pongan al jugador en el equipo, no les baje el espíritu de equipo Intentaré traerles un vídeo también Tengo preparados o tengo en mente uno o dos tutoriales sobre MyClub Uno sobre GamePoints y otro sobre cómo empezar MyClub de una manera buena y fuerte Ojo Jordi Alba que va a coger, perfecto me coge Jordi Alba, no Te vas Pedrito, ojo Pedrito, ojo Pedrito, ojo Pedrito que no se la quitan, me la robaron al final Me la robaron al final a puntito Pedrito de hacer magia, de hacer un poco de magia en este partido Equipazo del rival, ni siquiera mencioné los jugadores que tiene Pero bueno, ya me entienden, ¿no? Ojo, denmele papá, nada Ya me entienden, ¿qué quieres que les diga? Equipazos, si consigo ganarle, perfecto Si pierdo, pues es que tampoco puedo hacer mucho más O sea, mi nivel de juego es como siempre normalito Yo intento jugar lo mejor que puedo Pero, claro, a mí, a mí jugar contra equipazos A mí me encanta, me encanta, me encanta Ganar a gente que ha invertido dinero real en el juego Por tener un equipazo y ganarle Para mí es lo mejor, es una satisfacción Eso sí, claro, yo no me doy ni de bueno Tampoco soy tan malo, ¿eh? Pero, no se crean, ¿eh? Podría tener un mejor equipo, podría tener suerte Mucha gente le tocó Cristiano, mucha gente le tocó Messi Yo también los quiero, yo también los quiero en mi equipo Ojalá se vengan rápido Cristiano, Messi, Neymar, algunos Mbappé, también me encantaría Mbappé Porque dicen que está muy chetado Yo se lo he probado, lo he probado fuera de MyClub Yo quiero probar Mbappé en nivel 40 A ver qué tal Ojo con las contras con este equipo que pueden ser brutales Y si la movemos más rápido, mejor ¡No! ¡Fuera de juego! ¡Ah! ¡Maldita sea! Ojo, Rubén y Sergio K, un saludo para ellos N96TTT, si no les suena Búsquenlos en Twitter Suben vídeos bastante interesantes Si tuvieran un tiempo inactivo, pero creo que han vuelto a dar guerra ¿Jugarán conmigo en la MyClub YouTube League? Como dijo otros 15 compañeros ¡Ojo! ¡Te vas, Diego! ¡Te vas, Diego! ¡Te vas, Diego! Fuera de juego de Diego Costa Se iba el lagarto para adentro Luego, si me acuerdo, les muestro las estadísticas de Diego Costa Brutales Brutales las estadísticas de Diego Costa Y no llevo ni 30 partidos en MyClub No llevo ni 30 partidos Solo he jugado desafíos Perfecto, Grimaldo Ex del Barça Jugar del Benfica, creo, actualmente ¡Uf! ¡Perfecto! Ojo, lagarto Aguantas, perfecto Esto es algo que me encanta de lagarto No se rinde Te la comiste Perfecto, Keita Te la comiste Bien Este año meter el cuerpo es importante Perfecto Bien tocada La movemos Nada, la perdimos Me la regaló ¡Vamos! ¡Eso falta! ¡Oh, papá! ¡Eso falta, eh! Perfecto Pelotazo Llegas Llegas Perfecto Piqué La cosa está en que mi rival Está jugando bien Eso sí, claro Un jugador O un rival Un equipo Con Cristiano Con Griezmann arriba Con Benzema Creo que también lo tiene Cualquier error tuyo Es 70% gol Como esto ¡Buf! Lo que acaba de fallar, eh Cualquier error tuyo Si el rival tiene unos cracks Arriba en la delantera Si el rival tiene un equipazo Él tiene mayor probabilidad De meterte un gol Por un error tuyo Que tú a él Porque yo tengo un equipo normalito Yo lo digo de verdad Mi equipo es normalito Otros años tuve equipazos Al principio Con Cristiano Con Roy Pero este año no Este año me tocó sufrir Y me está gustando, eh Aunque el grano pierda este partido Me está gustando Gol de Benzema ¡Buf! Porque han corregido un poquito Los centros, eh Que si no Ese el año pasado era gol Pero gol cantado, eh Bueno Vamos a Como siempre A vivir de las contras Eso falta Eso falta Esta vez sí La pitó Antes también me hizo Una falta similar Porque este año Los defensas Si a los defensas Les ganas la posición Y te giras Te ganas un metro o dos Para poder hacer un paso Para poder hacer una jugada de gol Eso es importante también Saber moverse así Fijar a los defensas Para que no lleguen Buenísima jugada Vamos, vamos, vamos No, papá ¿Por qué el pase Si te fue tan mal? ¿Por qué el pase Si te fue tan mal? Si solo tenía que haber sido En recto, eh Perfecto La recuperaste Perfecto Bien recuperada Si en este partito Me entraran dos goles Dos golitos nada más Podría decir Que puedo ganarlo Pero de momento La cosa está complicada, eh Dos golitos, eh Dos golitos a este rival Y me harían dejar de sufrir, eh Pero está complicada la cosa Nada, saque de esquina Saque de esquina Saque de esquina Perfecto Vamos, vamos, Douglas Vamos, Douglas Que no entra nadie, papá Perfecto Saque de banda Bueno, saque de banda no Vamos, Berratti Vamos, Berratti Vamos, Berratti Pum, 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 pum Se vino el gol Sí, señor Se vino el gol Típica jugadita Formamos un triángulo Triangulamos la jugada Tiki-taka, tiki-taka Balón al segundo palo Elevado Su defensa se la comió Y bueno Creo que nos merecíamos Ir por delante Ahora que toca sufrir Porque se viene la pesadilla De Cristiano Ronaldo Y compañía Del equipo rival Ojo, ojo Douglas Costa Que se puede venir Para el segundo No, papá, no Se podía venir Douglas Costa Con el segundo O con una oportunidad Más de peligro Pero no pudo ser Uf Bueno, menos mal Que tengo a Piqué De momento Por tres o cuatro partidos Creo que le quedan a Piqué Y de momento Creo que Piqué Le toca bailar Con la más fea Cristiano En velocidad Contra Piqué O sea En velocidad Cristiano Contra Piqué Piqué está muerto Pero claro Este año También tener Tener ese tipo De centrales Corpulentos Que se posicionan bien Ojo Un gol Te la llevas Te la llevas Perfecto Te la llevas Te la llevas No, se me fue muy larga Estos son el tipo de cosas Que marcan la diferencia En este tipo de partidos Este año Este tipo de cosas No se pueden fallar Porque aunque sea Un ritmo más rápido Este año Estoy viendo muchos partidos Con goleadas Muchos partidos 4-3 Ojo Te vas Te vas Te vas Perfecto Te vas Perfecto Ojo Phil Jones Ojo Phil Jones Te vas Le sacamos Vamos Berratti Vamos Berratti Afuera La vi dentro La vi dentro Con Berratti No puede ser posible Madre mía En serio Me pego un tiro Si pierdo este partido Me pego un tiro Aunque ya saben Este año Tener un equipo bueno Te hace tener Mayores posibilidades De ganar Eso es como la vida real Pero Si una persona Con un equipo normalito Como el mío Te mueve la pelota Y te la juega bien Este año Para mí Cuesta más defender Cuesta más presionar Al rival Si Vas con presión alta Y te sacan la pelota Jugada bien Dejas un espacio Entre la defensa Y el medio campo Que te puede costar Algún disgusto Bueno Son cosas Son cosas tácticas Que ojalá me gustaría Reflejarlas en algún tutorial Con imágenes reales Para que la vean Porque son cosas Que les puede ayudar A jugar mejor Yo no soy el indicado Para dar consejos Sobre cómo defender Pero creo que Después llevaré Más de 100 partidos En línea Seguramente Contando esta cuenta Y la cuenta secundaria Y creo que Hay cosas Que puede Que les ayude Así que Les prometo Un tutorial De cómo ganar Muchos GPs Mezclando Varios modos de juego Y también Les prometo Un tutorial Sobre cómo Mantener un nivel De economía En MyClub Y cómo ir jugando Con las distintas cositas También cómo Tener consejos O cómo Afrontar La llegada De posibles representantes Recuerden que este año Tenemos un montón De leyendas Y también les voy a dar Algún consejo Para que no se queden Sin esas leyendas Por ejemplo Algo rapidito Si revisan Todos los días La lista De jugadores A préstamo O cedidos Verán que hay jugadores De plata Como Como pueden ser Algún jugador Del Liverpool Del Real Madrid Del Barcelona Del 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 Borussia Que puede Que no lo usen Entonces Ese jugador Si lo contratan En cedidos Ya no les puede tocar Ojo Ojo el lagarto Ojo el lagarto Sentencia por favor Nada Si contratan Ese jugador En cedidos Ya no les puede tocar Con el representante Eso es algo Importantísimo Porque así Pueden ir sacando Las bolitas Aguanta que se va Griezmann Aguanta que se va Pueden ir sacando Las bolitas de plata Que no vayan a usar Y cuando venga El representante Perfecto La sacamos Y cuando venga El representante Ya no les puede tocar Esas bolitas Aguantamos de espaldas Perfecto Aguantamos de espaldas Perfecto Ojo Berratti Uuu Me intentaba ir en velocidad Pero no Era imposible Que no vayan a velocidad Con Berratti Era imposible Perfecto Nos pilló la contra Nos pilló la contra Ojo el bicho Ojo el bicho Bien defendido Bien defendido Más Pedrito Ojo Pedrito Para el contraataque No Barzagli Más perfecto Me la llevé Ojo Barzagli Ojo Barzagli Pedrito Uff El pase atrás Te voy a meter A un segundo gol Porque el rival Me marca uno seguro Guarden el tweet Bien No Bien La cancelamos Perfecta Saque de esquina Vamos Vamos para el segundo Vamos para el segundo Vamos para el segundo No sale nadie Vamos Grimaldo Por favor Vamos Grimaldo Por favor Para afuera La tuvimos para el segundo gol La tuvimos para el segundo gol Puff Por favor Hay que mandarnos algún golito Hay que mandarnos algún golito más Porque esto no puede ser posible No No te la comas Gol 1-1 Golazo Griezmann Media 90 Un crack total Cuesta mucho defenderle Ahí lo tienen En el uno contra uno Si fallo Es gol de rival Perfecto Berratti Moviéndola bien Ah Perfecto Uff Menos mal Bien Grimaldo Vamos Douglas Te vas Nada La tocó perfecta con Valencia Valencia es un toro este año De lateral derecho Terrible jugador Yo también lo quiero en mi equipo Antonio Valencia Terrible jugador Bueno ya sabían Lo que les dije Ya sabían lo que les dije Bien Piqué Les dije al principio Necesitaba dos goles Para ganar este partido No por nada Sino porque el rival Altero Ojo Te vas Te vas Te vas Te la comiste No Veré la pase para Diego Costa No te gana No te gana Si que te gana Si que te gana Si Bien Jorjiño Nada Pésimo Minuto 68 Necesito un gol más No quiero empates No para mí A ver Por equipo Estar empatando Ya es un privilegio Pero por juego Pero por juego Merezco algo más Nada Está adentro O está adentro Vamos 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 Nada Muy larga Todo por tonto Por darla por arriba Si la doy al pie Podría haber sido jugada de peligro Incluso gol Pero no Por tonto Aguántala Bien Defendida Más Pedrito Vamos Nada Otra vez la misma Necesito un rebote Aunque sea Pongan una vela Por Dios Necesito un rebote Necesito un rebote Y ganar este partido Por Dios No puedo No puedo perder Después de todas las que tuve No puedo perder este partido Por favor Ah Intentaba recortarle Se vino el rival Bien 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 sacada Nada La misma de antes Bien defendida No te me mueras Costa No te me mueras Costa Por favor Bien defendida Uf Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Menos mal Con todo Otra vez Vas a entrarla De nuevo Vas a entrarla De nuevo La sacamos Vale Remate Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Para afuera Menudo regalo Menudo regalo Por favor Menudo regalo Nada Gol Puf Lo que acaba De perdonar El rival Lo que acaba De perdonar El rival Estaba Estaba Claro La cosa Estaba Claro Si no Si no Definimos Si no definimos Es algo que tengo yo Muy interiorizado Si no defino Si no meto 4 o 5 goles Porque si tengo 5 oportunidades de gol Y fallo una tan solo Eso le está dando Al rival aire Para poder ganarme Le está dando aire Para respirar Y me siento jodido Porque este partido Podría estar ganado Perfectamente Se viene para adentro Dembélé Y Vansvold Vinkel Que es un jugador Que me tocó El otro día Toda la delantera Para adentro No mira Voy a ponerme Defensa Por aquí abajo Voy a ponerme Defensa Porque me parece Que puedo Puedo aún Tener El milagro De meter un segundo gol Y ganar este partido Pero también Tampoco quiero perderlo El empate Para mí Para el equipazo Que tiene el rival Está bien Pero después Del juego que hicimos Es un poco Injusto Vamos 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 Se vino El segundo gol Se hizo justicia Por favor Jugando a cámara lenta El rival no pudo hacer nada Toca sufrir Toca defender Toca sufrir Toca sufrir Se vino el segundo Terrible equipazo Del rival La saca Por favor Piqué La saca Por favor Piqué Grande Piqué Por favor No te me duermas Y para afuera Para afuera Terrible El rival El rival está con todos Arriba Vamos Vamos Si señor Sufrimos En el minuto 68 Se vino el 2 a 1 Para darle la vuelta A este resultado En el que empezamos ganando Nos empataron Porque obviamente Con ese equipazo Es imposible Que con ese equipazo No puedas meter Uno o dos goles Por partido Es imposible Cualquier persona Con el equipazo Que tiene el rival O con los equipazos Que estoy viendo en línea Puede meterte Dos o tres goles A cualquiera Porque con esos equipazos Solo tienes que correr Hacer un poco de regate Y ya te mandan Algún gol Es terrible Cristiano Benzema Y Griezmann Arriba Y acabo ganando el partido Vamos Perfecto Primer partido Gameplay Comentado en directo Episodio de My Cup No se que numero Porque ahora mismo No me acuerdo Estoy grabando varios partidos Para ir Para que En días En los que no tengan directos No se queden sin video Y disfruten de este tipo de partidos Sufriendo hasta el final Pero bueno Abrimos una bolita Perfecto Mi rival tenía 719 puntos Yo tenía 817 Acabo de aumentar A 823 Nada del otro mundo Como digo y repito Soy un jugador Normalito Perfecto Victoria importante 3000 Gamepoints Agente de 3 estrellas No creo que se pueda sacar Nada con el extremo izquierdo De 3 estrellas Así que nada Para quien me lo preguntó El otro día También no recuerdo Si fue por twitter O un comentario En youtube Que entrenador tengo Tengo al entrenador Emery Del PSG Aún no tengo Un option file puesto Por lo cual Los nombres No salen los nombres reales Pero aquí Aquí pueden ver Al entrenador Mira Director técnico C.boluda Ahí tienen el nombre Del entrenador Bueno Tal y como prometí Hay que abrir una bolita Y despedimos Este episodio De My Club Mira Esto Los mejores De 2016 2017 Nivel 1 Esa bolita La abriré En directo De momento Vamos a abrir Del representante De estrellas De la liga española Abrimos una bolita Y nos despedimos Terrible victoria Terrible partido Así es como juego Más o menos Sufriendo Tampoco es que tenga Buen equipo Mi mejor jugador En propiedad Es Diego Costa También tengo Pedrito Piqué Tony Cross Pero algunos jugadores Están en sesión Así que No los considero Que sean mis jugadores Cuando se vaya Piqué Voy a sufrir Y cuando se vaya Pedrito Voy a volver a sufrir Porque son jugadores Muy muy buenos Y también tengo A La Lana Jugador del Liverpool Que no sé Si gastarle los contratos O quedármelo Para que no me pueda tocar Cuando vengan las leyendas Del Liverpool No lo sé Ya veremos lo que haré De momento ya saben Cuando vengan las leyendas Van a salir un montón De jugadores Adicionales A las leyendas Si vienen leyendas De Liverpool Les va a tocar Un montón de jugadores De Liverpool De bola plata De bola bronce Incluso puede que tengamos Bolas blancas En los representantes O sea Que yo les recomiendo Que siempre revisen La lista de sesiones Y se encuentran Jugadores cedidos Del Madrid Del Barcelona Del Atlético De la Juventus Del PSG Del Liverpool Para las leyendas Del Dortmund También para las leyendas Todos los equipos Que más o menos Siempre llegan A cuartos De final De Champions Todos esos jugadores Que crean Que no les van a servir Los compran en sesión Y así Ya no les pueden tocar Vamos con la bolita A ver quién se puede venir A ver quién se puede venir Nada Bolita plateada A ver Aún nos puede servir Aún nos puede servir Jalilovic Media punta No recuerdo En qué equipo está Ahora mismo No recuerdo En qué equipo está Jalilovic Si no recuerdo mal El año pasado Estaban en el Sporting En el Sporting De Gijón Pero no me hagan mucho caso Bolita plata Media punta Jalilovic Ex Del Barcelona No sé si lo vendió O está a préstamo En el otro equipo Pero en fin Jalilovic Bolita plateada Y con este jugador Despedimos Este episodio de MyClub Espero que les haya gustado Como siempre Sígueme en mis redes sociales Que las tienes ahí debajo Sobre todo importante Twitter Y si te suscribes Si eres nuevo Bienvenido Bienvenida Dale a la campanita Para que te avise Cuando hay nuevos vídeos O cuando tenemos Un nuevo directo En Twitter Toda la demás información Y puedes enviarme Imágenes de algún equipazo Vídeos de gores Juegos que te han tocado Preguntarme lo que quieras Por Twitter Un saludo A todos Y a todas Chao